No manches hijo, me que que no hay nada más triste que regresarte de volada de un mundial antes de los octavos de final Claro que si hay algo más triste rey, mira, regresarte después de que te metieron 7 wey Que perroso, y dejan un mundial eh, para que no salgan con su tontería de chile Que onda mi tender falencia, tu también extrañabas tu país Cagese ñaño, que no estoy de amor para hablar con unos eliminados Oh jule que carácter, chale, creo que Lukawa también está de mal humor, mira como dejó esto Pues acá estoy parando igual eh Sora, y por qué están todos re enojados hijos, que no les da gusto jugar un mundial Cuando lo van a entender Mexico, nosotros jugamos un mundial con la convicción de que vamos a ser ridículo bro Hey tale, que te pasa hijo, si nosotros fuimos con la firme convicción de que íbamos a jugar al quinto partido ¿De verdad chavos? Ay o sea, olvídalo rey, hay que echarnos los partidos que quedan en nuestra app de Easy Go en el cel Total, nos van a criticar por todo, ya mejor llevémoslo tranquila que acabo para el siguiente, somos anfitriones Sachi, Sachi, ¿sapoco vas por el sexto mimito? ¿Al sexto? Claro que no rey, si no llegamos ni al quinto, muchísimo menos al sexto Yo decía la sexta copa del mundo, chale, me cae que si somos bien conformistas Ya mejor ponte los partidos en Easy Go que ya empezó lo chido Y nunca falla cuando vamos de regreso, siempre son los mejores juegos Y nunca falla cuando vamos de regreso, siempre son los mejores juegos